Iván Cepeda rechaza a Armando Benedetti en la Casa de Nariño. Hechos cuestionan compartibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político. El mensaje del senador del Pacto Histórico refleja la molestia de la izquierda y sectores progresistas con el arribo del político barranquillero a la Casa Presidencial. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rompió su silencio y no escondió su molestia con el aterrizaje de Armando Benedetti en la Casa de Nariño. En su cuenta oficial de XCepeda escribió, Expreso mi respaldo a las ministras y los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compartibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político. Expreso en la mañana de este martes 26 de noviembre. Cepeda tiene claro que hay un grueso de ministros que están molestos con Gustavo Petro porque decidió traer de regreso a Bogotá a Armando Benedetti, pese a los escándalos en su contra. De hecho, este lunes 25 de noviembre, el presidente convocó un consejo de ministros en la Casa de Nariño sobre las 7 de la noche, pero Petro no llegó porque atendía asuntos del ICTEX. Horas antes se había reunido con Benedetti y Laura Sarabia. Semana confirmó que algunos de los ministros que estaban presentes en el lugar por la citación al consejo sintieron incomodidad con el aterrizaje de Benedetti y aprovecharon el escenario para reunirse improvisadamente a dialogar sobre la llegada de Benedetti. El encuentro no fue planeado. Los comentarios no fueron los mejores. La izquierda ha tenido profundas diferencias con Benedetti, a quien señalan de ser un político tradicional que se unió a la campaña presidencial. Igual ocurre con el sector santista que, en algunos casos, ve al político barranquillero como una amenaza al interior del gobierno. Benedetti es hábil, conoce de política y no titubea para exigir resultados y pedir contundencia en el alto gobierno. Es más, en una reciente entrevista que le concedió al director de semana, Jessy Lancheros, el ex embajador de Colombia ante la FAO no tuvo reparos en afirmar que a Gustavo Petro le ha aportado gente idónea en el gobierno. Creo que a Gustavo Petro le va bien. Está gobernando para una gente a la que el país no estaba acostumbrado. Y el cambio trae siempre dificultades. Y ahí están. Para ser claros, ha faltado gente más idónea en el gobierno. Gratificó Benedetti. ¿Petro se ha rodeado mal? Preguntó semana. Más que gente idónea, también es con más experiencia. Respondió el diplomático colombiano. En la entrevista a Armando Benedetti, también se refirió al papel de Laura Sarabia en el gobierno. La veo un poco como entre los palos. Ella debe tener sus vicisitudes y sus problemas allá. Ella no viene a la izquierda. No la debe querer mucho. Debe estar tratando de manejar esa cantidad de intríngulis del poder. Y en eso es posible que le haya faltado experiencia. Pero la veo competente para lo que está haciendo. Si el presidente le ha tenido tanto tiempo ahí, es porque le gusta todo lo que está haciendo. Opinó. Ahora, Armando Benedetti y Laura Sarabia trabajarán en equipo. Pese a las profundas diferencias entre ambos después de la campaña presidencial. Aunque los dos podrían trabajar en el escenario, no parece ser el mismo entre el grueso de ministros. Armando Benedetti y Laura Sarabia. Armando Benedetti y Laura Sarabia. Armando Benedetti y Laura Sarabia. Armando Benedetti. Armando Benedetti. Armando Benedetti. Gracias.